Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por aquellos que fueron nuestros compañeros en la culpa. Como cristianos debemos ser compañeros en el bien, en vivir una vida de gracia, exhortando a los demás a vivir en la gracia y obrar el bien. Pero también sabemos que, de un modo trágico, somos compañeros, amigos en obrar el mal. Y por esto debemos cuidar lo que hacemos porque rara vez pecamos solos. Rara vez nuestros pecados solo involucran a nosotros mismos como que si fuéramos aislados de los demás. Mi pecado engendra no solo otro pecado en mí, sino pecado en los demás. Muchas veces hace que los demás cooperen en mi propio pecado. Por eso San Ignacio de la Gola dice que debemos discernir nuestras acciones a la luz del juicio. A la luz del momento que vamos todos a aparecer frente de Jesús como nuestro juez. Porque de ahí vamos a ver todo lo que hemos hecho, y no solo nosotros, sino los demás a causa de nosotros. Y vamos a avergonzarnos por las maneras que hemos utilizado a los demás para que obren el mal con nosotros. En la manera que nuestro pecado ha engendrado otro pecado en los demás. Y por esto es tan importante reparar esos momentos. Porque sabemos que ningún pecador que todavía tiene pecado puede entrar al cielo. Y por esto como que reparamos una ventana rota. ¿Para qué reparar esos momentos en nuestros pasados? Nos hace pensar que nuestras acciones no solo afectan a mí. Afectan a los demás y afectan a la eternidad. Y por eso a la luz de la eternidad podemos discernir mejor y decidir mejor qué vamos a hacer hoy. Para los que ahora sufren purgatorio porque fueron nuestros compañeros en la culpa, rezamos nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías, y una gloria por ellos para que puedan disfrutar de la paz eterna de Dios. Y por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.